Buenas tardes. Voy a desbloquearte, Ale. Hola, Ale. ¿Ahí me escuchas bien? Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos México Centro, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos el honor de escuchar una charla con el que lleva por título El ciclo emocional, comer por estrés, el cual será impartido por Alejandra Barrientos. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional con una licenciatura en nutrición, especialista en obesidad y conmovilidades y una maestría en nutrología aplicada por parte de la Universidad Iberoamericana. Es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de diabetes. Cuenta con una experiencia profesional de un año en clínica, en la clínica de obesidad y soporte metabólico del Hospital Juárez de México. Cuenta con ocho años de experiencia clínica en el manejo de la obesidad en niños, adolescentes y adultos, así como en el diseño y gestión de programas de salud y bienestar en Centro Médico ABC y Colgate Palmo Libre. Adicional, ha colaborado en el área de Health and Benefits en Aion Empowered Results. Es un honor para nosotros el día de hoy tenerla con nosotros para que nos hable sobre su plática. Adelante, Ale. Adelante, Ale. Gracias. 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 Un segundo, creo que Ale no nos está escuchando bien. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta plática. Espero que vaya a hacerles de utilidad. Creo que en esta temporada donde hemos estado más tiempo en casa, en la mayoría de los casos, incluso trabajando, bueno, puede presentarse como que estar queriendo comer todo el tiempo, se presentan como conductas de picoteo también, o aumenta la cantidad de comida o como que se nos antojan más las cosas dulces o saladas. Y entonces estamos viendo que realmente nuestras emociones tienen un impacto importante en nuestra manera de comer. Es entonces que creo que esta plática puede funcionar para aquellas personas que están experimentando algo de esto. Y bueno, primero me gustaría platicar un poco sobre qué es el estrés. El estrés son todas estas reacciones fisiológicas que se activan cuando nuestro cuerpo o cuando nosotros percibimos que estamos ante una situación amenazante. Es algo que se trata de supervivencia, donde el organismo se está preparando para la lucha o para la huida. Y hay que aclarar que es un mecanismo natural. Todo el mundo lo experimenta y es algo que puede estar ocasionada por diferentes estímulos. Para una persona le puede resultar estresante cierto evento, pero para otra persona en absoluto. Entonces también esto significa que cada persona tiene diferente tolerancia o aceptación a las circunstancias o al estrés. ¿Y qué le va a ocurrir al cuerpo? De manera muy general voy a describirles lo que es la respuesta al estrés, donde aumentan hormonas, principalmente la adrenalina y el cortisol, que van a tener un efecto en nuestra fisiología. Van a aumentar los latidos de nuestro corazón, los vasos sanguíneos se van a contraer, va a aumentar la frecuencia de nuestra respiración, también aumentan los niveles de azúcar en nuestra sangre y disminuyen las actividades digestivas. Entonces, al ser un estado de alerta, podemos decir, bueno, que está diseñado para la supervivencia. Podemos decir que en pequeños episodios el estrés es positivo, pero cuando el estrés está presentando por mucho tiempo, es a niveles excesivos o no estoy sabiéndolo manejar, bueno, puede ocasionar severos daños a la salud. Y es ahí donde empiezan como consecuencias negativas. Se cree o se considera que casi el 80% de todas las condiciones médicas son desencadenadas o se ven empeoradas por el estrés. Aumenta el riesgo de enfermedades al corazón, de depresión, de ansiedad y las enfermedades crónicas, por ejemplo, con la diabetes, vemos un impacto importante. Y como les mencioné, el estrés, cuando es en episodios pequeños, puede ser benéfico. Es decir, hay un estrés saludable y hay un estrés no saludable. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, el estrés saludable es aquel que se presenta de manera ocasional, tiene un tiempo muy limitado en el que ocurre, ¿no? A lo mejor estoy en periodo de exámenes o en periodo de entrega de un proyecto. Entonces, ya tengo como unas fechas estimadas en las que estoy presentando estrés. Pero es el tipo de estrés que te da energía, ¿no? Te inyecta el motor para poder entregar ese trabajo a tiempo, presentarte ante un auditorio. Es aquel que te impulsa. Y también se caracteriza por permitir periodos de relajación. Es decir, no siempre estoy a tope, no siempre estoy trabajando al 100%, sino que me da la oportunidad de descansar, de asimilar y de tomar fuerzas. Y por lo tanto, yo estoy muy consciente que hubo una temporada donde estuve estresado y puedo como detectarlo muy fácilmente. Y como soy consciente, no dura mucho tiempo y además tengo periodos de descanso. Generalmente no hay consecuencias importantes o muy graves para la salud. Sin embargo, hay un estrés que va, que les digo, que ya es como algo que no me está favoreciendo a mi bienestar. Y es este estrés donde está constante. Es decir, ya es crónico, es de larga duración. Donde ya no me siento como con la energía para pararme en ese auditorio, para presentar la prueba, para entregar ese trabajo. Sino ya estoy cansado. Es decir, es debilitante. Está drenando la energía. Y además es un tipo de estrés donde es muy rígido. Si en el estrés saludable yo tenía la oportunidad de momentos donde podía relajarme y estar más tranquilo. En este tipo de estrés, la rigidez hace que todo el tiempo esté trabajando al 100%. Y como es todo el tiempo o una gran parte del tiempo, pues ya hay cierta inconsciencia. Es decir, es como si estuvieras acostumbrado. No te das cuenta o incluso ignoras que estás estresado hasta que ya estás presentando algún malestar. Y por lo tanto, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Porque el que esté ahí permanente y que no me esté dando cuenta, está comprometiendo gravemente mi metabolismo, pero sobre todo al sistema inmune. Entonces, como conclusión, el estrés está pensado para reaccionar a momentos que son considerados de vida o muerte, pero no es para hacerlo un modo de vida. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos hecho el estrés es una manera de vivir? Nos cambia. En esta cuarentena seguramente cambió mucho nuestras dinámicas y probablemente nos dimos cuenta qué tan estresados podíamos estar y que no lo sabíamos. Entonces, este estrés genera una presión interna donde todo mundo vamos a buscar una válvula de escape. ¿Cuál es la válvula de escape? Esto es lo que se refiere como mecanismos de adaptación o de afrontación de estas circunstancias. Y como les mencioné hace unas diapositivas atrás, todos percibimos y afrontamos de manera muy diferente el estrés. Hay maneras más saludables que otras en las que podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pueden presentarse como tabaquismo, consumo de alcohol, refugiarnos en la manera de comer, pero también pueden encontrar opciones más benéficas como a lo mejor escuchar música, ejercitarme, meditar, platicar con alguien, terapia, o sea, alguna manera en donde yo pueda canalizar todo eso que estoy experimentando. Y ahora sí, ya aterrizando el estrés en cómo influye en la manera de alimentarnos, les voy a describir algunos mecanismos por los cuales el estrés de diferentes formas va a estar influyendo en nuestra manera de comer. El primer mecanismo es que los alimentos en general es un placer natural, ¿no? Los seres humanos tenemos una predilección natural por los alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, por cuestiones biológicas donde a lo mejor más bien este tipo de alimentos nos dan mayor cantidad de energía y en alguna etapa de nuestra historia como humanidad esto era algo muy bueno porque nos permitía mantener nuestras reservas corporales y permitir una supervivencia. Pero ahora que nuestro estilo de vida ha cambiado, donde nuestra alimentación, bueno, más bien ya tenemos una amplia disponibilidad de alimentos y nuestra vida se ha vuelto cada vez más sedentaria, ya no nos movemos tanto. Bueno, puede ser un arma de doble filo. También se ha visto que los alimentos, principalmente ricos en grasa y ricos en azúcar, a nivel cerebral activan los centros de recompensa. Es decir, actúan como si fuera similar a una droga, alcohol, algunos estudios mencionan como cocaína, en la nicotina o en algunas otras sustancias que generan adicción. Por otro lado, otro mecanismo es comer en piloto automático. Es decir, cuando estamos estresados, escuché el otro día una publicación de una academia de nutrición donde decía que actuamos como en modo cavernícola. Esto quiere decir que nuestras funciones cerebrales no están atentas a lo que estamos haciendo en ese momento. Es decir, es como si viviéramos en automático y por lo tanto nuestras decisiones que estamos tomando no están siendo conscientes. Y de las primeras decisiones que se ven afectadas son aquellas que están haciendo referencia con nuestra manera de comer. Se calcula que al día tomamos cerca de 200 decisiones respecto a nuestra alimentación, ¿no? Es natural, quizás yo me levanto y digo voy a querer el café con azúcar, sin azúcar, con Esplenda, Stevia o alguna otra marca. O voy a comer aquí o me voy a llevar a la oficina, ¿qué voy a cenar? Todas esas pequeñas decisiones que aparentemente no cuentan, cuando las vamos sumando es lo que va generando nuestro estilo de vida o nuestra manera de comer. Asimismo, bueno, les voy a decir, una forma en la que podemos identificar si estamos comiendo en piloto automático. Pueden aquí como aprovechar para saber si se identifican con alguna de estas características que les voy a decir. Y nosotros sabemos que estamos comiendo en piloto automático cuando llegamos a comer hasta sentirnos incómodos. De las veces que no te das cuenta en qué momento te acabaste la bolsa de papas o la caja de palomitas o el bote de galletas porque no estabas como siendo consciente de cuánto te estabas comiendo. También el comer demasiado rápido, esto hace que tarden menos, esto quiere decir que comamos en menos de 10 minutos, no damos como oportunidad de que nuestro intestino y nuestro estómago manden las señales o los reflejos a la parte neurológica y entonces no detectamos cuándo es momento de parar. Otra característica de comer en piloto automático es cuando estamos comiendo de pie, caminando, manejando, ¿no? Voy al trabajo, me voy comiendo el sándwich o el jugo, estoy, incluso también se presenta por ejemplo si vamos al cine o estamos viendo una serie de televisión, ¿no? Que estamos comiendo al mismo tiempo que nuestra atención no está completamente en el acto de comer, sino está repartida. También podemos identificarlo cuando comemos, cuando no se tiene hambre o solo porque el alimento está ahí. Quizás acabo de comer, pero sirvieron el postre, yo ya me siento satisfecho, pero el alimento está ahí, entonces me voy a comer esa rebanada de pastel. O puede ser que esté la charola de botanas y yo ya sé que estoy satisfecho, pero sigo picando. Entonces eso también podría ser una señal de piloto automático. Esperar hasta morir de hambre para comer algo. Puede ser que a veces estemos tan entretenidos trabajando o haciendo algo en casa o haciendo algo que nos gusta mucho y como que nuestra atención se absorbe por completo y no nos damos cuenta hasta que realmente estamos muriendo de hambre. Y es lógico, si llegamos a esa comida con muchísima hambre, pues nos vamos a comer más de lo que hubiéramos comido en otras circunstancias. Y esto es, como les mencioné, piloto automático. Comer comida rápida o lo que haya porque no hay planeación de alimentos. Cuando tú planeas los alimentos, estás muy consciente de la calidad, de la cantidad, obviamente del costo, pero como que eres más, prestas más atención a los detalles que si en algún momento, imagínense, llegan del trabajo súper cansados, no hicieron el súper el fin de semana. Entonces, ¿qué van a comer? Lo primero que encuentran en su refrigerador o van a mandar a pedir comida la más rápida que haya porque ustedes necesitan ya satisfacer esa necesidad. También suele pasar que hay que comer solo porque los demás están comiendo o porque el reloj con los planes de alimentación o con las dietas, donde a lo mejor yo no tengo hambre, pero como dice que tengo que comer esa colación específicamente a las 10 de la mañana, entonces me la tengo que comer. Entonces, eso también puede ser algo donde no estoy escuchando a mi cuerpo. Por otro lado, terminar de comer solo hasta que veo que el plato está limpio, ¿no? A muchos de nosotros nos educaron como si no te levantas de la mesa hasta que te termines todo o el ejemplo de es que si no te acabas todo, imagínate cuántos niños están muriendo en otra parte del mundo porque no comen. Entonces, como que estas cosas con las que fuimos creciendo están impactando en nuestras conductas de alimentación actuales. Y también sentir que las emociones influyen mucho en la manera de comer. Es decir, si estoy más estresado, si me enojé con alguien, si me siento triste, todo eso me doy cuenta que o prefiero cierto tipo de alimentos o puedo aumentar el tamaño de mis raciones, entre muchas otras cosas, porque cada persona es muy distinta. Otra forma en que el estrés aumenta, bueno, más bien interfiere con nuestra manera de comer, es que activa esta hambre de corazón. Se ha platicado mucho de que hay diferentes tipos de hambre. Es decir, no siempre comemos solo para satisfacer una necesidad biológica o esta parte de supervivencia para adquirir energía, sino también se ha visto que hay una relación muy especial entre cómo me siento y cómo me alimento. Esta parte, este impulso donde a lo mejor me siento triste y tengo un impulso de comer o estoy nervioso por algo y surge este impulso, bueno, se llama hambre emocional o también en otros términos el hambre de corazón. Y cuando el hambre de corazón está predominando con mucha frecuencia, bueno, generalmente nos lleva a comer de más y aumentar de peso. Entonces, los antojos que vamos a tener van a ser más por aquellos alimentos dulces, grasosos, salados, porque obviamente yo estoy estresada y quizás no se me antoja como jícama con limón y chilito piquín, ¿no? O sea, se me antoja la rebana de pastel, las galletas, las papas, cosas que tienen mayor densidad energética, es decir, te aportan más energía y generalmente son estos tipos de alimentos. ¿Cómo sé si estoy presentando el hambre de corazón? Así que pónganse atentos porque les voy a dar una serie de características donde quizás se identifica. Es, ¿tienes a comer de más cuando estás celebrando, no? Quizás en la fiesta estás comiendo, más bien no te das cuenta mucho de qué estás comiendo o no, o por esta emoción, pues dices, ya no importa, otra rebanada, repito, platillo, ¿no? Sabes que esta emoción te está impulsando a comer extra. Se presentan atracones de comida con frecuencia, también hay momentos donde estamos encontrando cierto bienestar en la comida, que a lo mejor es un bienestar que no tiene nada que ver con la comida, ¿no? Quizás me siento solo, pero la comida se utiliza como una manera de reconfortarnos. Se come mucho menos cuando estás acompañado y también te das cuenta de que cuando tú te sientes feliz, la verdad es que ni te estás preocupando por qué, cuánto como comer o cuánto estás pesando, o sea, como que te relajas mucho o poco, pero no es la misma forma en la que comes habitualmente. Si te identificas con tres o más de estas oraciones, muy probablemente experimentes hambre de corazón que lleva a comer, pues, con frecuencia. Y por último, es otro mecanismo, es que interfiere con nuestro sueño, ¿no? A la recomendación es que dormamos entre 7 y 9 horas, pero el estrés puede alterar tanto cuánto duermo, es decir, la duración, pero también qué tan bien estoy durmiendo. Puedo dormir mis 8 horas, pero estoy amaneciendo cansado, entonces quiere decir que la calidad de ese sueño no fue adecuado. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una alteración en el sueño? Bueno, en nuestro cuerpo, o más bien en la biología, tenemos algo que se llama ciclos circadianos, donde quizás tienen influencia el no dormir, pero además está aumentando alguna hormona del estrés que les te crees que es el cortisol. Y este cortisol tiene como la capacidad de aumentar la grasa visceral. La grasa visceral es aquella que está localizada más en la región abdominal. No es tanto la que está como la longuita donde nos podemos estar tocando, sino es más bien la grasa que está cubriendo tus órganos y que tiene mayor riesgo para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, hígado graso, amna del sueño y muchas otras complicaciones. Pero además aumenta otra hormona que es la grelina y esta grelina lo que hace es que aumenta el hambre. Entonces, aumenta el hambre y luego también estoy prefiriendo las cosas dulces, saladas o que tengan mayor cantidad de energía. Entonces, como más y adquiero más energía y por lo tanto, esa energía extra pues se va a acumular en forma de grasa principalmente en la región abdominal. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre el ciclo del comer emocional, donde creo que me llama la atención como nutrióloga que lo veo muy frecuentemente porque especialmente en las mujeres, no quiero decir que en los hombres no, pero especialmente en las mujeres, es como esta sensación de culpabilidad, de ansiedad, de enojo, de no lo estoy haciendo lo suficiente y que todo lo estoy canalizando a la parte de la comida. Y aunque estoy encontrando cierto confort en la comida, al final ese placer que encontré inicialmente pues está volviendo un malestar. ¿Y de qué les estoy hablando ya más concretamente? Pues primero empezamos estando estresados o con algún, en este caso como estamos hablando del estrés, pues lo aterrizamos a estrés, pero también pueden ser otras emociones como sentirme enojado, aburrido, como muy cansado de la carga de trabajo. Esta parte emocional que en algún punto estoy buscando este desfogue o canalización de energía y estoy buscando o tengo esta necesidad de consentirme. ¿Cómo me voy a consentir? Pues algo que tenga que ver con distraerme, evitar esta emoción. Y tengo una respuesta en mi manera de comer. ¿Cuál puede ser esta respuesta? Desde el picoteo, que como les mencioné, es estar queriendo comer todo el día. Oye, pero acabas de comer hace una hora, pero ya tengo hambre de nuevo. Entonces, oye, te comes ese bocadillo y a la hora y media ya quieres estar comiendo otra cosa. O vas a la cocina y abres como un paquete de algún producto y ya cuando te diste cuenta, pues ya no solamente te comiste una galleta, te acabaste el paquete, ¿no? Hacer comidas abundantes, como repetir platillo, o también puedo tener una conducta como tender a saltarme comidas. Recuerden que también estaba esta parte de como llegar a comer hasta que tengo muchísima hambre. Porque a veces, les digo, estamos tan distraídos que se nos olvida cómo comer, ¿no? Por otra parte, también podemos estar ignorando señales físicas que nos está diciendo que nuestro cuerpo necesita moverse o activarse. Esta respuesta conductual al comer tiene un beneficio a corto plazo. Es decir, cuando yo ya me comí ese bocadillo o eso que yo tanto tenía de antojo, siento algo bueno al inicio. Es decir, un beneficio a corto plazo. Siento mejor, ya me distraje, ya me relajé, ¿no? O sea, nada, me como estas galletas y es como para relajarme y seguir trabajando toda la tarde. Y esto no dura mucho. Generalmente, después se pasa a un sentimiento totalmente opuesto. Como me siento peor o me enojo porque yo me dije que ya no iba a comer así y sigo igual. O tengo culpa porque a lo mejor estaba cuidando más mi alimentación y todo. Y esto que me acabo de comer como que hizo que todo mi progreso se fuera para atrás. O me siento decepcionado. ¿Y qué creen? Que toda esta carga emocional que se vuelve a afrontar, bueno, la voy a volver a descargar en la parte de la comida. Es por eso que se llama el ciclo emocional del comer por estrés, ¿no? Y ahorita les voy a platicar algún kit de estrategias sobre qué pueden hacer cuando se presenta esto. Creo que la mejor herramienta es practicar una alimentación consciente. Esta alimentación consciente viene de un término donde es Mindful Eating, que toma como referencia el Mindfulness, que es llevar la atención a la aquí y a la ahora, tomando como todas las experiencias del medio y vivirla pues de manera sin juzgar o sin recriminarme. Y en el caso de la alimentación es prestar atención a todas las señales que se involucran en el acto de comer. Señales internas, es decir, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ¿no? Las señales corporales, qué estoy como tal experimentando físicamente, sentimientos, pensamientos, pero también impulsos o cosas externas que se refieren más al ambiente. ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo estoy conviviendo? ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? Y toda esta observación debe suceder antes, durante y después de comer. Y una de las estrategias que habla este Mindful Eating o alimentación consciente es que es sumamente importante evaluar los niveles de hambre. Para esto que les menciono de no llegar a la comida o a la cena con muchísima hambre, bueno, hay que estarnos constantemente preguntando, ¿cómo es mi hambre antes de comer? Es voraz, moderada, ligera, no tengo hambre. Lo que se recomienda es que cuando tienes un hambre voraz, ¿qué quiere decir? Que tú tenías hambre no en ese momento, tu hambre empezó quizás minutos, horas antes, pero no fuiste consciente de esas señales corporales que te estaban diciendo, oye, ya tengo hambre, necesito energía, necesito seguir adelante. Pero cuando comemos cuando no tienes hambre, esto significa que entonces ya es como para satisfacer una necesidad que no tiene nada que ver con la biología. Lo que se recomienda es que no empecemos a comer cuando estamos en un hambre moderada, ¿no? Que no me quiero acabar todo el plato, pero que también no estoy satisfecho y quiero seguir comiendo. Bien, una escala, podemos utilizar una escala, la que les mostré en esta diapositiva es como muy cortita, ¿no? Lo divido en voraz, moderada, ligera o no tengo hambre, pero podemos hacer una escala más amplia, donde viene hasta arriba en el cero como muy hambriento y en el 10 es como muy satisfecho. Pero ese muy satisfecho llega a ser, ahí dice painfully, es como doloroso, o sea, realmente lo estoy sufriendo. Bueno, debemos empezar a comer entre un 2 y un 7, digo, es como no estamos acostumbrados a preguntarnos ¿cuánta hambre tengo? Pero no porque no estemos acostumbrados, no quiere decir que no es algo que sea útil empezar a hacer. Especialmente si estoy presentando o ya me di cuenta que tengo un comer emocional importante, que mis antojos están a la orden del día, entonces hay que empezar a ser más consciente de los niveles de hambre. En esta escala, por ejemplo, el cero, que sería demasiado hambriento, conforme yo me voy acercando al cero, empiezo a tener señales físicas como dolor de cabeza, mareos, no me puedo concentrar, empiezo a salivar, me pongo de malas, ¿no? Y cuando estoy en la parte de, en el número 10, donde es satisfecho pero incómodo, también mi cuerpo me envía señales. Y ahorita voy a platicarles un poco de qué señales manda. Como conclusión, hay que empezar a comer cuando estoy moderadamente hambriento, ¿no? En un nivel 2 o 3 y terminar cuando estoy en un nivel 6 o 7. ¿Y cómo podemos identificar cuándo ha sido suficiente? Cuando estamos satisfechos bien, es decir, cómodos, pues la primera señal que sentimos es nuestro estómago estirándose. Podemos tener una sensación como de nuestro estómago que está calientito, que ya no nos gruñe el estómago, que ya tengo energía, que me siento cómodo, que puedo respirar profundo y con facilidad. Pero cuando ya me dijeron que, o sea, mi cuerpo ya me dijo, oye, te pasas, eso debiste dejar de comer dos quesadillas atrás, es porque hay señales como un gran estiramiento del estómago, malestares gastrointestinales, ¿no? Ya es cuando necesito la pastilla para que no me dé agruras, la pastilla porque ya me inflamé, porque ya se activó mi gastritis, sueño o somnolencia, ya me siento súper cansado, como y en lugar de activarme me da sueño, es el típico, salgo de la oficina de trabajar, como regreso a la oficina y tengo muchísimo sueño, ¿no? Entonces ya no me siento activado y dificultad para respirar, tanto que hasta puedo presentar incomodidad en mi ropa. Otra estrategia, además de evaluar constantemente mis niveles de hambre, tanto al inicio como al momento de comer, es identificar cuál es, qué tipo de hambre tengo. Como les mencioné, hay un hambre física que es para satisfacer aquellas necesidades biológicas y de energía, pero hay un hambre emocional o hambre de corazón. La diferencia es que el hambre emocional siempre va ligada a esta carga de emoción o sentimiento, donde sí puedo detectar si hay tristeza, enojo, estrés, frustración, soledad o alguna otra y surge de forma repentina, es decir, estás trabajando de repente muy tranquilo, te surge una necesidad de abrir el cajón del escritorio o ir al refri ahora que estamos en home office y buscar qué cosas puedes comer. Hay una sensación de vacío. Comas lo que comas, es difícil, siempre sientes como si te faltara algo y es específica. Tú ya imaginaste, ahí vemos a la chica con una dona, o sea, ella ya se imaginó exactamente la dona de fresa, con chispitas, y si no es la dona, ella sentiría que no fue suficiente, o que no estuvo bueno el antojo. Y hay que, y también, al ser difícil de satisfacer, también se refiere a que incluso se pudo comer esa dona, pero después resulta que esa dona pareciera ser que no es lo que ella quería, que ahora quiere un chocolate. Entonces, después de la dona, se va el chocolate y entonces así se la pasa con diferentes productos. Y luego viene esta, después de esta sensación donde ya sintió que se relajó, que ya se encuentra mejor, viene la sensación de culpa. ¿Dónde? ¿Por qué me la comí? ¿Para qué? ¿No? Y entonces, esto es el hambre emocional. Para el hambre emocional es muy importante tomar anotación o darnos cuenta de nuestro entorno. ¿Qué aroma estoy experimentando? ¿No? Quizá tengo una panadería cerca de mi casa y justo a las seis de la tarde sacan el pan y por eso se me antoja algo como de esa textura en ese momento. ¿Con quién estoy conviviendo? ¿No? Con mis compañeros de trabajo, en mi familia. ¿Estoy solo? ¿No? Porque a lo mejor solamente se presenta cuando estoy solo en casa. ¿Dónde está mi lugar de trabajo? ¿No? Quizá estoy cerca de la máquina de café o de la máquina de snacks. ¿Mi alacena? ¿Qué hay en mi alacena? Lo que haya en la despensa es lo que vas a comer. Entonces, ¿qué productos estás eligiendo? Las redes sociales. Y creo que justamente hace unos momentos tuve consulta y es como los detonantes. Si sigo redes, a lo mejor de alimentación, postres, etcétera, quizá no es que sea malo, pero a lo mejor me está detonando ciertos antojos. Y también, una vez que me doy cuenta, pues no solamente es darse cuenta, sino también es asumir esta responsabilidad y centrarme en lo que sí depende de mí. No voy a poder quitar esa panadería de la esquina, pero a lo mejor sí voy a poder hacer algún pacto conmigo mismo. ¿No? Es decir, me voy a comer, esto se llama hacer un objetivo inteligente, pues no es que no me vaya a comer el pan nunca, pero me voy a comer el pan una vez a la semana, el sábado, al desayuno. Entonces, ya tengo cierta flexibilidad y sé que me como el pan. Y también cuidar el ambiente, como en el caso de la despensa, ¿no? Ahí sí depende de mí, ahí sí sé qué productos comprar, planificar y poder hacerlo mejor. Y otra cosa que me parece súper importante es poder cambiar la manera de responder a los antojos, que creo que los hemos satanizado demasiado y sentimos que los antojos son como lo peor que nos pudo haber pasado para mantener un plan de alimentación saludable y vivir plenamente. En realidad, no, los antojos generalmente, así como las emociones, te están tratando de decir algo y hay que escucharlos. Por lo tanto, hay que monitorear la experiencia, es prestar atención a lo que sucede adentro y afuera. Afuera, lo que les digo, el ambiente, amigos, aromas, lugares, ¿no? Adentro, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿De qué me estoy dando cuenta? Y una vez que monitoreo toda esa experiencia, pues soy capaz de aceptarlo. Aceptar estas sensaciones que estoy experimentando, donde empiezo a sentir como esta necesidad urgente de comer un chocolate o una galleta o unas tapitas. Y lo más curioso es que si luchamos contra eso, pues más ansiedad nos va a dar y vamos a tener que, y es cuando como que todo se sale de control, ¿no? Hay que aceptar que estamos viviendo con ese antojo. Y al aceptarlo, bueno, lo que pasa es que nos damos oportunidad de sentirlo, de analizarlo. Y al saber que somos capaces de soportarlo, eso es liberador. Es decir, quizá no te guste la experiencia de sentir ese antojo, pero al aceptarlo te sientes un poco más libre. Y desidentificarnos con la experiencia, es decir, tú no eres el antojo, no eres esa experiencia. Y saber que los pensamientos no siempre son ciertos, ¿no? O sea, son reales, pero no siempre son ciertos. Es decir, me acabo de comer el chocolate, ya subí todo lo que había avanzado con mi nutrióloga, ¿no? Pero tu pensamiento es totalmente real porque es tuyo, pero no es cierto, ¿no? Entonces hay que empezar a qué pensamientos le prestamos más atención y cómo ir dirigiendo esa atención a lo que más nos convenga. Bueno, una estrategia para hacer este paso de identificar el entorno, aceptarlo y no identificarme con la experiencia, es la pausa de los 10 minutos, donde lo que hacemos es retrasar esta satisfacción inmediata. Acuérdense que cuando ya nos comimos ese antojo que queríamos, bueno, tienes una satisfacción inmediata, pero después se convierte en algo no tan agradable. Entonces, al retrasar la satisfacción inmediata nos puede ayudar a manejar estas situaciones. Y lo puede ser, la pausa de los 10 minutos es que tú en ese momento estás trabajando, se te antojaron las papitas, ok, se me antojaron las papitas. ¿Por qué se me antojo? Primero es por qué se me antojaron las papitas. La siguiente es analizar la parte de realmente tengo hambre, cuánto hambre tengo, es hambre emocional, es hambre antojo o es un hambre física. Y por otra vez, si tú identificaste que es un hambre emocional porque acabas de comer hace hora y media, bueno, te das una pausa de 10 minutos, es decir, pones tu cronómetro y te distraes, pones una canción, te levantas a hablar por teléfono, platicas con tu compañero, con tu esposo y haces que el tiempo no lo sientas. Si te clavas pensando en ese antojo, esos 10 minutos, te vas a comer lo que ya no era necesario y además va a pasar otra vez lo del ciclo emocional. Y obviamente requiere paciencia y práctica. Y la otra técnica es la técnica stop, donde la S es parar. Algunos expertos recomiendan poner la mano en el corazón. Yo diría en tu pecho, puede ser, con la intención de traerte en el aquí y en el ahora. Una parte, decíamos que la mente como que puede irse presente, no solamente estar en el presente, sino puede viajar al futuro y al pasado. Y el traer o el hacer un contacto físico te puede mantener más anclado a lo que está pasando ahorita. Y al regresar de aquí y ahora, bueno, puedes conectar como con tu cuerpo, respirar hondo, observar cuáles son tus pensamientos, tus emociones y seguir con lo que estás haciendo. Y hay que atender lo que realmente necesita. Como les mencioné, el hambre emocional no tiene nada que ver con la parte de supervivencia, de biología, sino tiene más que ver con alguna otra necesidad. ¿Qué me está diciendo este antojo? Entonces, hay que conectar con las necesidades reales a través de las emociones. Como la comida se puede convertir en la mejor manera de lidiar con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viviendo ahorita, hay que entender que estas emociones son naturales, que nos brindan información de nosotros mismos y de nuestra vida. Entonces, hay que preguntarnos realmente de qué tengo hambre. Si llego de trabajar en la noche y justamente en ese momento empiezan los antopos, o sea, ¿cómo me siento? Quizá a lo mejor estoy cansado y lo que necesito no es comerme una galleta, sino acostarme temprano, ¿no? O a lo mejor estoy triste y no necesito esas papas, necesito un abrazo o platicar con alguien. Algo que es lo que estoy necesitando realmente. Y también hay que identificar como las emociones, aceptarlas y vivirlas. Se ha visto que el comer emocional tiene más relación con estos sentimientos, como sentir culpa, vergüenza, ansiedad, estar enojado, sentirme vulnerable, confundido y sentirme solo. Entonces, son las más comunes. Obviamente, hay un abanico de emociones y cada uno lo experimenta diferente, pero son las que están como más documentadas. Y hay que ver cuáles son los detonantes de esas emociones. Es decir, irme, el antojo, digamos que es la punta del iceberg, hay que irnos más a fondo. Que ese detonante, es decir, ¿qué estímulo me está activando esta reacción? Esta reacción, ¿qué estoy pensando? ¿En qué ambiente, qué eventos, qué personas? Porque a lo mejor tengo una relación a lo mejor no tan funcional y algo me está detonando que me genera incomodidad y se me está yendo a la parte de la comida, ¿no? Ahí vemos un ejemplo. Estoy pensando en un nuevo proyecto de trabajo, pero tengo poco tiempo o es mucho o es la primera vez que hago algo así. Entonces, pues tengo ansiedad y empiezo como con conductas de alimentación, picoteo, porciones, cierto tipo de alimentos. Pero algo muy curioso es que no solamente hay cambios en las conductas de alimentación. También hay cambios en conductas como empezar a querer matarme de ejercicio sin necesidad, reajustar la escala, es el, bueno, ya bajé un kilo, pero entonces creo que podría bajar otros cinco más. Calcular tus siguientes comidas dependiendo cuánto hayas comido, ¿no? Comí muchísimo el fin de semana, entonces voy a reajustar todo mi plan de alimentación para esta semana. O estar como siempre en el pasado o en el futuro en respecto a conductas, que también tienen que ver mucho con la imagen y la satisfacción corporal. Hay prácticas que pueden ayudar a esto, que puede ser la práctica de yoga, meditación, estas técnicas donde son 100% somáticas, es decir, hay un contacto con la parte corporal y podemos conectar muy bien con las necesidades reales de nuestro cuerpo y poder empezar a practicar una alimentación consciente. La yoga y la meditación son como las más nombradas o las más recomendadas, pero eso no quiere decir que si yo salgo a correr o si nado o hago pesas, no tengo la oportunidad de reconectar con mi cuerpo. Todo aquello que tenga que ver con mis señales corporales puede ayudar al manejo de esto, ¿no? Entonces, si están empezando a sentir como ansiedad, antojos y todo, hay que ver qué tanto nos estamos moviendo porque también se puede reflejar en conductas de alimentación. Y también el llevar un plan especial para ti de alimentación, si es que tu objetivo es lograr algo en específico, porque hay que trabajar mucho. Este ciclo emocional se habla, bueno, solamente funciona si tenemos una mentalidad de dieta o de restricción. Me gusta, de hecho, mis pacientes, trato de no decirles como la dieta, porque dieta en general es un término de nutrición que está bien empleado para todo lo que comemos en 24 horas y cada uno tiene una dieta diferente, pero generalmente, culturalmente, lo hemos asociado a restricción, a sufrimiento, al aquí vamos otra vez, al debo de, ¿no? Entonces, hay que, es más bien hacer un plan, este plan, la característica es que eres mucho más flexible, donde está adaptado a ti, a tus necesidades, que podemos establecer límites realistas, que hay que olvidar la mentalidad de todo o nada, o negro y blanco, porque esta parte donde, o no puedo comer nada de azúcares, pero tengo que hacer todos los días ejercicio, es lo que nos pone como el cinturón. Y el no sentirnos libres, la verdad es que no sé ustedes, pero yo si no me siento libre, es como de, ya quiero terminar esto. Y además, hay que darnos permiso de comer lo que realmente deseamos. El prohibir es la principal característica de empezar una mala relación con la comida. Saber que tengo una mala relación con la comida es, ¿cómo lo puedo saber? Pues, presento esto del comer emocional, conductas respecto a la imagen corporal, donde ya no puedo tener esta satisfacción de comer, porque todo el tiempo estoy pensando en cuánto, cómo, si ya subí de peso, o sea, todo esto tiene que ver con esta mentalidad negro y blanco y la parte de restricción. Ya como conclusión, quiero decir que experimentar estrés es inevitable, que es algo natural, como dijimos, de supervivencia, pero que la manera de vivirlo de cada uno, aunque es personal, también es muy personal en cómo lo vamos a querer vivir y a cómo lo vamos a orientar. Y que sí, existe una clara relación entre el estrés y los patrones de alimentación que pueden influir en qué tan saludable soy y qué tan bien me siento. Y que la cultura de la conciencia, como esta técnica del Mindful Eating, es la clave como principal para mejorar la relación, no solamente con la comida, sino también con nosotros mismos, ¿no? Al hacerme consciente de mis emociones, de cómo me estoy sintiendo, del ambiente que me estoy rodeando, podemos tener un mayor bienestar. Y también es algo que es un proceso, como les digo a mis pacientes, el proceso no sucede de la noche a la mañana, requiere práctica, paciencia, pero que no se nos olvide que no solamente es disciplina, es también cultivar en los procesos, especialmente en cambio de hábitos, de alimentación, es la amabilidad, la aceptación, la flexibilidad, que es lo que te permite hacer cambios a largo plazo. Y termino con una frase que me gusta mucho, que es de Karen Koenig, que es como una representante del Mindful Eating, donde dice que la comida debe ser apetecible, atractiva, deliciosa y divina. Si no estamos disfrutando la manera de comer, si el comer nos causa culpa, todo eso quiere decir que hay algo que mejorar ahí y hay algo que tenemos que analizar. Les dejo, espero que les haya gustado, les dejo mis datos. Yo soy nutrióloga, creo que Viri ya me presentó hace unos momentos, pero soy nutrióloga, tengo especialidad en obesidad y enfermedades crónicas, me gusta mucho el tema de diabetes y la parte de modificar entornos, que es bienestar empresarial. Y bueno, les dejo mis datos con mucho gusto, pues también tienen mi celular, redes sociales, y si alguno de ustedes quisiera como conocer más a fondo, pues pueden contactarme. Muchas gracias, Ale, excelente tu plática, la verdad creo que ha estado muy interesante todo lo que... También para las personas que me sigan en redes sociales, que me contacten por redes sociales en Instagram, bueno, podemos tener un beneficio especial para el tema de consultas, personalizadas, online o de manera presencial también. Y bueno, les agradezco mucho su atención, y bueno, les cedo el control a Viri para que, pues, podemos iniciar preguntas. Ok, muchas gracias, Ale. Creo que la plática ha estado muy interesante el día de hoy, y la verdad todo lo que nos has compartido nos sirve de gran utilidad ahorita que estamos en esto del home office y muchos no estamos realizando nuestras actividades como veníamos acostumbrándonos. Los invito a que coloquen sus preguntas en el chat grupal, y ya tenemos una, Ale. La primera es, cuando tengo dolor de cabeza, estoy muy llena por comer, tengo sueño, yo tengo estrés, suelo tomarme un café, y no sé si funcione o no, espérame un segundo, creo que Ale, no sé si funcione o no, me gustaría saber si esto es bueno, o sea, utilizar bebidas como café, agua, malteadas o snacks, para engañar a la mente y cuerpo y no exceder más. Creo que no te escucho, más bien no te escucho nada. A ver, dame un segundo. ¿Ahí me escuchas, Ale? ¿Ale? Den un segundo, creo que Ale no me escucha. ¿Ahí me escuchas, Ale? Creo que está teniendo problemas Ale con la señal. Ale, ¿ahí me escuchas o todavía no me alcanzas a escuchar? ¿Ahí me escuchas, Ale? ¿Ale, nos escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Cómo afectan los cambios hormonales y cómo diferenciar el hambre de corazón? El hambre de corazón se diferencia generalmente porque surge de manera repentina, donde siempre es un alimento en específico, no responde a horarios como estructurados, es decir, no suceden casi a la misma hora, sino, les digo, es espontáneo, es difícil de satisfacer, es decir, quizá a lo mejor te comiste una galleta, pero resultó que esa galleta no fue suficiente, y entonces en vez de ir por una, pues te acabaste el paquete. Los cambios hormonales influyen especialmente si, por ejemplo, hay, más bien las mujeres lo presentan más en los cambios menstruales, ¿no? En estos momentos donde hay ciertas caídas de hormonas, como mecanismo podemos aumentar los niveles de grelina, que es esta hormona del apetito, bueno, del hambre, y aumentar nuestro deseo de comer. También, por ejemplo, si hay resistencia, personas que viven con sobrepeso, con obesidad, hay una parte que es resistencia a la leptina, que es la hormona que te dice, ok, para, ya comiste suficiente, tienes suficientes reservas, y no podemos tener bien identificado hasta cuándo parar, ¿no? En caso de tener, bueno, leo la siguiente pregunta. En caso de tener problema de ansiedad, estando en proceso de aprender a controlarse, ¿qué tan beneficioso es comer snacks saludables como frutas, nuez, almendras? Creo que es importante que los snacks los hagamos cuando realmente ya hemos identificado que hay un hambre física. Ojo, no estoy diciendo que el hambre de corazón es malísima y que hay que evitar llegar al hambre de corazón. De hecho, esta hambre emocional o el hambre de corazón es lo que llamamos apetito, y va muy involucrado al momento de comer. nos da, es lo que le da el placer a comer. Entonces, ¿qué tan ven? Pues depende mucho también de cuál es un objetivo. Por ejemplo, si estás deseando en mantenerte en el peso actual, si tu objetivo es disminuir peso, también depende mucho de tus horarios o de tus actividades. Es decir, vas a hacer actividad física en media hora, o en qué momento son tus periodos del día donde más actividad tienes. ¿Y cuánto tiempo tarda en ir aprendiendo eso? Generalmente es un proceso que lleva varias semanas, varios meses, donde puedes ir identificando cuándo realmente sí hay necesidad de comer ese snack o no. En la parte de que si están siguiendo un plan de alimentación y se quedan con hambre, probablemente, si ya identificaron que no tienen nada que ver con la parte emocional o con cómo se están sintiendo, pues hay que revisar que a lo mejor estoy incrementando mi actividad física y en realidad sí necesito comer más. O a lo mejor, por ejemplo, en adolescentes donde están en periodo de crecimiento, en cierto momento les dan ganas de comer más, pero es por esa etapa o esa condición de vida. Y hay veces que me dicen, es que tengo mucha ansiedad, ¿no? Entonces pasan de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde su siguiente comida y es que no es ansiedad, en realidad es hambre. Entonces hay que ver y hacer ajustes para que no suceda eso, ¿no? Para protegerlos en esos momentos donde quizás están más vulnerables. Aquí, por ejemplo, me preguntan que si hay dolor de cabeza. Bueno, cuando tienen dolor de cabeza, a veces, como que si ya identificaron un alimento que es muy específico, por ejemplo, si en este caso es el café, el café tiene algún efecto importante en mi dolor de cabeza o sueño o estrés, sí puede funcionar como un placebo porque recordemos que los alimentos tienen también un importante como mecanismo en estos sistemas de regulación de placer y de recompensa. Y eso puede ser por una parte. Y otra es que a veces ya culturalmente o como hemos ido creciendo, como que ya asociamos cierto alimento con bienestar. Ejemplo, si es que yo en las noches muero por un pan de dulce, pues a lo mejor ese pan de dulce, ¿qué representa para mí el pan de dulce? A lo mejor cuando era niña, pues toda mi familia se reunía y en ese momento, a esas horas, es cuando estábamos juntos. Y es como una manera que tiene un origen como mucho más profundo. Y la parte de engañar al mente y al cuerpo para no excedernos en comidas, sí, hay estrategias nutricionales donde dices, ah, bueno, mayor volumen, pero menos energía. ¿Cómo parte, siendo una nutrióloga súper estricta y donde no tienes oportunidad de comer nada más, más que engañar mente y cuerpo? Pero como les mencioné, los antojos no se controlan. Los antojos realmente se viven, se reconocen y es como irlo moldeando. La recomendación siempre es, cuando ya no voy a comer esa rebanada de pastel, porque en realidad no la quiero comer, es disfrutarla, es ir saboreando poco a poco, saber su textura, el aroma, o sea, realmente disfrutarla. Porque a veces pasa que, o te lo comes muy rápido, porque piensas que si te lo comiste muy rápido, no te va a contar. O te lo comes escondidas, o terminas como tratando de sustituirlo, es decir, tengo ganas del chocolate, pero lo que tengo en mi plan son cacahuates y nueces y almendras. Entonces, no conforme haberme comido las nueces, cacahuates y almendras, no fue suficiente, no pude calmarlo y todavía me como el chocolate. Entonces, realmente es como, ok, me voy a comer el chocolate, ¿qué cantidad de chocolate? Y llegar a un acuerdo contigo mismo. Y también si estás llevando con un nutriólogo en especial, bueno, acordar y platicar, porque a veces es muy importante lo que ustedes como pacientes nos dicen, porque ustedes son lo que lo están viviendo. ¿A qué se debe cuando la gente? Recuerden que cada persona es muy distinta. Lo que para uno le queda al 100, a la vecina, a la amiga, a la mamá, a la prima, puede que no. Simplemente puede ser la misma mujer, o el mismo hombre, con la misma estatura, la misma edad, pensando lo mismo, pero a lo mejor uno es profesor, otro está en la oficina, otro está en casa, y ya con eso, hay que, el éxito de un plan de alimentación, depende de cuánto lo puedes seguir, o sea, qué tan fácil es para ti adaptarte. Y bueno, creo que acabamos con las preguntas, si tienen alguna otra, pues adelante, o pueden consultarme por WhatsApp, y ahí resolvemos las preguntas que a ustedes les surja, o que quieran todavía aclarar. Y bueno, Viri, creo que son todas las preguntas, no sé si hay algo extra, y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias Ale, por responder a todas las dudas, que surgieron. Bueno, tengo otra pregunta más, es cuánto peso es recomendable perder. Las guías, o las recomendaciones, es que una pérdida de peso saludable, va de medio kilo, a un kilo por semana. Esto habla, de que, en un mes, pues podría perder, entre dos kilos, y cuatro kilos. Pero dependen de muchas cosas, de la edad, la actividad física, si es hombre o mujer, el tipo de plan de alimentación, que se está llevando en ese momento. y también, creo que algo importante, cuando estamos queriendo perder peso, para tener un mayor bienestar, es que, un tip, es que no solamente se centre en el peso. Cuando ponemos todo el éxito del tratamiento en el peso, podemos llegar a sentirnos muy frustrados. Hay cosas que no se miden en una báscula, y que sí tienen impacto en tu salud. Entonces, sería como mi recomendación, y creo que ahora sí ya terminamos. Ok, Ale, muchas gracias. Gracias por responder a todas las dudas. Reiteramos, si alguien tiene algún adicional, nos la puede mandar con gusto. te doy la palabra. Creo que vamos un poco desfasadas. Si tienen alguna duda adicional, con gusto nos la pueden compartir, y nosotros se la haremos llegar, o bien, ella ya nos dejó su contacto, para que podamos escribirle. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Creo que la plática del día de hoy, estuvo muy interesante. Nos dejó varias cosas que revisar, personalmente. y a lo mejor que podemos compartir con nuestra familia. Esperamos que les haya servido, y que hayan disfrutado bastante esta conferencia. Agradecemos a Ale, por su participación, y colaborar con nosotros en esta plática. Y adicional, nos gustaría invitarlos, a la siguiente sesión, que tendremos virtualmente, la próxima semana, el 25, y va a estar relacionada con el T-MEC. En breve, estaremos compartiendo la información, respecto a la sesión, para que nos puedan acompañar. De nuestra parte, sería todo. Muchas gracias, y que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.